Para los motilones de Bello Deportes CR17 estamos con Eduardo Blandón, entrenador, seleccionador de este equipo de Quindío. Bueno, profe, hablemos un poco acerca del balance de este pentagonal en el cual consigue la clasificación a la siguiente fase. Un saludo para todos los televidentes que siguen el programa y pues muy apretado todo. Desde la primera fecha nos dimos cuenta de que no iba a ser fácil avanzar un partido de pronto que nosotros no esperábamos. Era el de Norte con Atlántico donde Norte gana y Norte termina sumando al final nueve puntos mostrando un muy buen fútbol. Y eso hace que el torneo o este pentagonal se defina hasta el último minuto, hasta la última fecha. Entonces, muy contento por el balance del equipo, nueve puntos tratando de jugar buen fútbol, tratando de imponer condiciones, no defendiéndonos. Y creo que Norte y nosotros fuimos los que tratamos de proponer fútbol acá. Esperemos a ver que se pueda dar, que pasemos los dos a la siguiente fase y pues ya nos veremos las caras en caso que nos toque otra vez. Profe, partido sufrido, ¿no? Hasta el último minuto, marcando el gol, tenían que ganar para clasificar. Nariño hoy jugó un gran partido e incluso sorprendió adelantándose el marcador y anotando su único gol en el campeonato contra ustedes. ¿Qué le deja, qué sensaciones le deja este compromiso? Pues Nariño sabíamos que no era fácil porque a pesar de haber perdido los tres encuentros, todos fueron apretados, ¿no? Todos fueron por un gol, 1-0. No había notado, hoy nos desconcentramos nosotros en esa pelota quieta que sabíamos también de antemano dónde la cobraban. Pero bueno, en estas categorías el tema de la tensión y la concentración es un tema que hay que trabajar demasiado. Y no, Nariño pues no nos sorprendió porque sabíamos que iba a ser un rival difícil. Lo que no esperábamos era sufrirlo tanto porque de todas maneras fuimos amplios dominadores del partido y los goles pues llegan en la última jugada como dices tú, pero pues logramos el objetivo de hoy que era ganar y clasificarnos a la fase semifinal. Profe, ¿qué le gustó de su equipo a lo largo del torneo y qué corregir para la siguiente ronda? Creo que tenemos que corregir en la tensión tanto en los primeros minutos como en los minutos finales de cada tiempo, ¿no? Creo que ahí siempre recibimos goles. Eso es el punto de trabajar. Lo que me quedo de los muchachos es la entrega, es esa personalidad para jugar al fútbol y no bajar los brazos nunca. Eso hoy fue fundamental y a lo largo del torneo es lo que nos hace hoy estar celebrando porque mira que contra Cundinamarca ganamos en el último minuto, hoy ganamos en el último minuto, contra Atlántico a pesar de que íbamos perdiendo 4-1, los muchachos no bajaron los brazos y si te pones a ver tuvimos, erramos un penal y el partido termina 4-2. Entonces, este Quindío creo que de aquí en adelante y es lo que le quiero imprimir al fútbol del Quindío, va a ser un equipo que pelee siempre hasta el final independientemente después de resultados. Profe, bueno, felicidades para la clasificación, éxitos en lo que se viene y bueno, un mensaje para todos los hinchas de Quindío. Pues que apoyen este proceso, es un proceso que arranca apenas hace un mes. Vamos a tratar de cambiar desde adentro la base del fútbol quindiano para que desde afuera pues empecemos a hacer o el jugador quindiano empiece a ser mejor valorado y necesitamos el apoyo y la buena energía de todos los aficionados, los hinchas del fútbol del Quindío.